La Provincia de Entre Ríos 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 ¡Eso! La Provincia de Entre Ríos ¡Eso! La Provincia de Entre Ríos 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 Que no es en la cara el que me hable de frente si quiere tu amo A esa que cuando está contigo va a ver si da de qué, princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú, ¿qué le vamos a decir? Yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que leve tu ropa y todas tus miserias Que venga y se juegue por ti, pero a ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa vete y dile tú Una vez más, bien fuerte y dice Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que leve tu ropa y todas tus miserias Que venga y se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa vete y dile tú Pará, 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 pará Quiero escucharlos a todos ustedes decirlo bien fuerte ¿Qué le vamos a decir en esta noche? Y ahora sí, las palmas arriba de todo el mundo Seguimos haciendo palmas al ritmo de esta cumbia Esta cumbia que está grabada a nuestros corazones Quiero que la gastemos juntos, mi amor de todos, porque dice ¿Qué será volver a donde, mi amor? Dale, bailalo, bailalo, brinda, bailalo ¿Qué será que todas las noches ya no puedo ir a dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de mí? ¿No me das cuenta, mi niña, lo que has hecho de mí? Me cerras entre tus rejas y ya no logró salir Será porque de fecha la vida nos enseñó Adorar las cuatro letras de una palabra llamamos A los dos y catorce años que a tu vida ha dado Dios Para poder comprender lo que sufre un corazón y con un poder Quisiera volver a sus brazos a pedirte una vez más ¿Qué cosa? Gracias, mi mujer Por favor, pequeña mía, escúchame Escúchame Que no querés nada más en mí, que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Me va a matar la depresión que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que no dormirás en mi coltón, que me harás justicia la razón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que eso se hace mi reputación, que me va a desvanecer su amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Te quise demasiado Porque nadie te ha querido como yo Así es la vida Decapillosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces se lo da Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces se lo da Y seguimos Con la cumbia y dice Te va a gozar Papi Ay, corazón Si levantas las manitos y me abracas el cuello Yo me tomo la cintura moviendo para atrás Un pasito para adelante y un pasito para el botado Y tu cola siempre me da Y dices Todo para aquí, todo para allá Ponelo, nena, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Ponelo, nena, que te va a gustar Otra media vuelta y lo meneas para allá Que te va a gustar Otra media vuelta y lo meneas para allá Que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Ponelo, nena, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Ponelo, nena, que te va a gustar Como dice, como dice Ponelo, nena, que te va a gustar Ponelo, nena, que te va a gustar Mola no nena que te va a gustar Mola no nena que te va a gustar Y los aplausos para todos ustedes que se escuchen bien fuerte ¿Cómo están? ¿La están pasando bien? Se escucha de 10, ¿no es cierto? Entonces vamos a cantar esta canción y nos vamos a poner un poquito románticos Porque esta canción dice... Como la flor Con tanto amor ¿La saben? Me diste tú Se marchó Me marchó Yo sé perder Y necesito la ayuda de ustedes, ¿cómo dice? Pero... Ay, cómo me duele Palmas arriba, palmas arriba, sigue la cumbia Seguimos bailando juntos y cerremos la canción Y dice... Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si a mí no encontrase felicidad Tal vez alguien más Tal vez alguien más te agradará Y dice... Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Se marchó Se marchó Se marchó Yo sé perder ¿Y ustedes? Pero... ¡Ay, cómo me duele bien fuerte! ¡Ay, cómo me duele! ¡Eso me gusta! Seguimos disfrutando juntos esta hermosa noche Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Si en mi no encontrase felicidad Tal vez alguien más me la dará Y ni saber cómo la flor Con tanto amor me diste tú Se marchizó, me marchó Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Dale que se termina Ay, cómo me duele Seguimos con ritmo de cumbia Sigue los clásicos y enganchados de la movida tropical Seguimos bailando juntos Eso te dice, cómo Palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Cumbia Y aquí, pa' allá Y aquí, pa' allá No debemos pensar que todo es inolente No se pasa ni el verano cuando caen la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querer La más lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nosotros dijimos antes de separarse Así es que hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltar cuando falten toda mi alrededor Y tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la franza que se necesita para no marchar Tú me das una vez más Y escucha por qué ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Y tú, si vienes cuando quieres Y yo solita despierta Y tú, si veras cuando quieres Y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta Para que aprendas Cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta, en la cara te cerraré la puerta En la cara no me verás llorando atrás, en la puerta Y te cerraré la puerta nomás de amor, no sabes una cosa Para que esa noche ya no vuelva ¡Ay mi vida! ¿Y ahora quién te va a despertar con ese desayuno en la cama? ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Regalándote flores, dirá la primavera llegó Y yo continuo hice un mundo en donde llabas tú Y creo que fuiste feliz, sé que quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y como dice él, yo no soy Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, muy diferente y nada más Sí, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, muy diferente y nada más Es el cariño que te regalé Me lo devuelve Me lo devuelves en ese momento Todos me hacías que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo Eres un ángel Qué tonta fue Pensando en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Sigue la cumbia Seguimos sonando en vivo Y las palmas arriba Es un clásico Quiero que todos me ayuden a cantar esta canción Vamos, dice Siempre tú me decidías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Porque de mí Todo tenías Tenías de amor ¿Cómo puedo llamarte así? ¿Cómo dice? De mí Y a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jura basur ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jura basur ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jura basur ¿Dónde está? Tu amor Tu amor, ese amor que mejorabas tú Sigue la cuncia Solo en pensar Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Dicen Ya, ya no puedo más Ya me es imposible suportar Otro día más sin verte ¿Cómo dicen? Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte ¡Arriba, che! Ritmo de copia Ya, ya no puedo más Ya no es imposible suportar Otro día más sin verte ¿Cómo dicen? Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Otro día más Otro día más Una de las canciones Una de las canciones que hace muy poquito grabamos Por ahí anda circulando en YouTube Y en las plataformas Y en las redes sociales Un video de esta canción también Así que yo creo que también en esta zona la conocen Se llama Frágil Empieza media tranqui Pero después quiero que todo este público hermoso Se descontrole y baile Como lo está haciendo hasta el momento ¿Estamos? ¿Se escucha bien? ¿Se entendió? Entonces manitos arriba De un lado al otro Y cantamos esta canción Que dice así Escucha Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón Donde no debía No vi la señal Que me encontraría Fui yo La que si no yo no voy Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Y ahora sí, gente Quiero descontrole y escucharlos a ustedes Porque dice Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duela el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú De olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí Te estoy muriendo Suena esta cumbia De ese nuevo ya para todos ustedes Daniela Que rindo Para que yo enamore Ya no sé disimular Ya voy No te puedo dar Tu recuerdo No se va No se va No se va Arriba Fácil que es enamorarme Es tan difícil olvidar Porque la vida me cura Y yo te busco Yo voy No está Lo que me duela La verdad Tu foto Y te no me conozco Por eso lo rompiste Y yo no me lo voy A escuchar Ya no sé disimular Ya voy No te puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más en la suce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Tan solo quédate otro amor, solo esa noche Los aplausos para estos músicos, che Quiero saber si acá en Chajarí hay corazones traicioneros ¿Habrá alguno? Vamos a ver Traicionero corazón, traicionero corazón ¿Por qué quieres recordarlo? Sabes bien que él ya se fue y que sola me dejó No tengo que olvidarlo Traicionero corazón, ayúdame Si su amor y su cariño se llevó ¿Por qué me haces recordar que él me dejó? Traicionero corazón, ayúdame No te peguen y no sé que yo vuelva a pensar En el amor de ese hombre que está tomando En su voz, en su pasión, en su mirar Sigue la cumbia Si, claro que estoy llorando ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como desprida? Aplaudir y que te vas, te he cruzado mi vida O que alguien que me vaya corriendo a la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo junto a mi alma Me obligas a abrarte Hoy te ríes en mí No te duele dejarte Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarte Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Tendrás a pedirme perdón y lo dudo Y me fijará por un pez con mis labios Yo te rogaré que la coje en mis manos Sé que voy a gozar como vengas llorando Te voy a burlar desde el verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me he dejado tu peor enemiga Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mandé ¿A dónde? A chillar a otra parte ¿Están listos para tirarse algún sapucay? Mejoró, mejoró La tercera es la vencida ¡Sapucay entonces dice! ¡Para los lindos! ¡Para los lindos! ¡Sapucay, sapucay! ¡Para los lindos! ¡Para los lindos! ¡No se me canse! ¡No se me canse! Los aplausos para todos ustedes Muy bien ¿Hay gente de Corrientes acá o no? ¿Vecinos? Ahí está el hambre de Corrientes Muy bien Vecinos Muy bien Muchísimas gracias por hacerse presentes entonces En esta noche Y a todos ustedes, la gente hermosa de Chasgarí Y decirles que si algo les gustó De lo que escucharon y de lo que vieron en esta noche Pueden buscarnos en las redes sociales ¿No es cierto? Pueden buscarnos en Instagram No, decime que sí Instagram, Facebook, Youtube, Spotify Daniela y El Ritmo, así nos encuentran Y de paso vamos a cantarle en esta noche A los pobres corazones Es así La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero No, por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu amor Y ahora sí gente Mándale cumbia no más Eso Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero No, por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicar en el corazón Que hoy te va Cómo decirle que sí No decir Cómo fingir Para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarán Junto a mí Como Isabel Y te vas Te vas Te vas Te vas Lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Sigue la cumbia El aire El ritmo para vos Y dónde están los inocentes De la noche Arriba Arriba Inocente Inocente Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes Y no sabes Que conozco Como te voy a ver jamás Y dice Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que me perdone Mirándome a los ojos Viviendo una oportunidad Y esa noche Ya que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué No puedo amar Y tení quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a Sufrir De más Muy bien Quiero ver las palmas Arriba de todos Las palmas arriba De las mujeres Presentes de la noche A ver ¿Dónde están las mujeres? Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Las palmas Arriba De los hombres Presentes de la noche A ver ¿Dónde están? Palmas arriba Siempre le ganamos Por mayoría Pero no importa Vamos a cantar bien fuerte Las mujeres de la noche Me van a ayudar Y cantan conmigo bien fuerte Esta canción Que dice así Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando beses con otro Arriba Esa tonta Se casó de tus mentiras Y el juguete de tu vida Otra de tu conexión No me llames No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Y como dice A ver Se acabó Tu mentiras Se acabó Se acabó Y te digo Basta 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 Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando beses con otro Seguimos Ritmo de cumbia Para bailar y besar Mi vida Cuando beses con otro Cuando él me besa Pierdo la cabeza Te lo juro Te lo juro Y dice A ver Estoy atrapada No tengo salida Me muero de celos Que nadie lo sé ¿Cómo dice? No se toca Se mira y no se toca Ese hombre es todo mío Y me vuelve loca No se toca No se toca Se mira y no se toca Te lo juro Que ese amor Nadie me lo roba Palmas arriba Fuerte los aplausos Para ustedes Y también para esta hermosa banda Que voy a presentar Para que ustedes también los conozcan A mi derecha Lo tenemos A Matías En el güiro ¿Cómo se lo hace güiro? Mati A ver Esa muñeca tiene swing Bueno A mi izquierda Lo tenemos Al señor del acordeón Al más codiciado de la banda ¡Azultaro! Tiene su club de fans también, Lauti ¿Eh? Allá Medio escondido lo tienen hoy No sé por qué se puso tan escondido El señor Luis González en el bajo Quien maneja también Este Esta linda monada Que tenemos acá Desde la ciudad de Ramírez En el teclado Lo tenemos A Facundo Muy bien Llegó la hora Y el momento de presentar A esta dupla Que se complementan muy bien Porque son dos musicazos Y también porque son hermanos Lo tenemos A Fernando y a Juan Gómez En la percusión ¡Fuerte el aplauso para la percusión! ¡Fuerte el aplauso para la percusión! ¡Largamos! Dice así ¡Sigue la cumbia! De Danila y el ritmo Para todos ustedes Con mucho cariño Y respeto para todos Gracias Chajarí Gracias Esté muy feliz y contento cuando me miraste Y de mi sister yo no fui Con esa carita de ángel Me puse loca cuando me vi Qué tonta sido, de veras me gustaste Yo no tenía en otra onda Y si mi lucha y me rebotase No te das cuenta que yo, yo, yo Necesito una droga llamada tú Necesito una droga llamada tú Que me ponga bien a la como me pones tú Necesito una droga llamada tú Necesito una droga llamada tú Que me ponga bien a la como me pones tú Esa es la cumbia De ese nuevo ya presente para todos ustedes Necesito una droga llamada tú Necesito una droga llamada tú Que me ponga bien a la como me pones tú Necesito una droga llamada tú Necesito una droga llamada tú Que me ponga bien a más ¿Cómo me pones tú? Muchísimas gracias gente Nos despedimos Muchísimas gracias Gracias a toda la gente, a la comisión A la gente del club, a la gente del sonido Y por supuesto a todos ustedes Les decimos de corazón gracias Esto ha sido el show Bondíbo Con muchos cariños de Daniela y el ritmo para todos ustedes ¡Aplausos para la banda! Muchísimas gracias Gracias nuevamente a todos ustedes Por haber hecho presente Haberse hecho presente en esta noche Haber bailado como bailaron Nos llevamos todo eso en el corazón Así que nos despedimos entonces Para toda la gente y también que estuvo ahí Sentadita, escuchando Muy atenta y respetuosamente Y para todos ustedes Estuvieron bailando junto a nosotros Entonces nos despedimos Último tema entonces ¿Y cómo suena? A ver Esa te dejó Por eso vienes Por eso vienes Te equivocaste Ahora que quieres No se juega con el fuego Pues se quema la confianza Y se tira por el suelo Lo que ahora te falta Lo que ahora te hace falta Ahora te falta amor Amor del bueno Que te hace un gran amor Por eso vienes Me duele a mi amor Lo ensuciaste Lo hiciste mal Por otro lado Lo que te hace Por otro lado Ahora te falo yo Esa te mintió Por eso vienes Por eso vuelves Por eso vuelves Te ha traicionado ¿Qué más? Ni se tira por el suelo Lo que ahora te hace falta Y ahora te falta amor Amor del bueno Que te hace un gran amor Recuerda el mío Lo ensuciaste Y le hiciste mal Por otro malo Lo cambiaste Por otro amor Ahora te falto yo Amor del bueno Lo que te hace un gran amor Recuerda el mío Lo ensuciaste Y le hiciste mal Por otro malo Lo cambiaste Por otro amor Ahora te falto yo Ahora sí, gente Muchísimas gracias Nos despedimos Gracias nuevamente A la gente del sonido Ale Nuestro poesquíper Y sonidista también A los músicos A la gente del club Y a todos ustedes Chau, chau, chau 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 Chau, chau